Tots de la community, player pick rojilios, dale focus, bienvenido Y ahora abrimos el sobre de 3 shift Y los otros, no sé si dejarlos, bueno, los abriré, los abriré Vamos al lío, chicos, va, por favor, por favor, Chispitas, bienvenido Por favor, Zajita, venga, dame un Zajita, dame un Zajita, Carrasco, Suárez Tenemos a Suárez, chicos El lucho se viene killer para el siguiente FUT Champion Tenemos al señor Suárez, 96, madre de Dios Y Zajita sería espectacular, o otro Suárez, ¿eh? ¡Lloris! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos allá! 96 y 95 Madre de Dios, ¿eh? ¡Madre de Dios! De locos, ¿eh? ¡Dale, Benja, bienvenido! ¡Vamos, hombre! Josu Varela, 11 mesarros ¡11 mesarros! ¡Ahora te lo canto, hermano! ¿Vale? ¡Chao, amigos! ¡Let's go! Ya son las 7, vamos a ver lo que sale el día de hoy Josu Varela, muchísimas, muchísimas Ahorita por esos 11 mesarros por aquí Se juega en Squad Battle Completa dos desafíos Gana en Principiante Tres partidos de Squad Battle Gana cuatro partidos en Amistosos Online Esto lo puedes hacer con un colega Juega cinco partidos de Rival ¿Vale? Marca 30 goles en general Y asiste en 10 goles con centrocampistas En Squad Battle Dificultad mínima, Principiante ¿Vale? ¿Vale? Pues estos son buenos sobres, tío Estos son sobrecitos, aunque sean de polla Son sobre tres jugadores más defensas De 81 Sobre dos jugadores únicos Sobre dos jugadores efix Bueno, está bien, tío Este hito no está mal ¿Vale? Y son 44 días para completarlo Así que lo podemos completar, por ejemplo Mientras, pues hacemos los swap Pues nos podemos ir haciendo esa mierda ¡Chavalitos! El día de hoy ha salido La mejora de Tots de R-Device Piden 84 y 65 de Química Esta es la plantilla que entregamos Y vamos a ver si nos toca la graveneta Me lo confirmo A ver Alemán El portero, tío Hijo de... El puto portero, tío Alemán El portero, chicos Segundo portero Señores Señores y señoras Esto es Tots garantizado Unerstal Alemán Portero Tercer portero, chicos Oye, por ahí si salía otro portero Había suscripción, ¿no, hermanos? Unerstal Unerstal, chicos Madre mía Venga Tenemos colombiano Sinistierra, ¿no? El Sinistierra este, 89 Bueno, a ver De revulsivo se puede... Tots Ojo Vale, 91 Venga, se banca Un 91 de media Por entregar una media 84 Está bien, ¿vale? Pack de la AeroDevice Chicos, no sé cuántos Tots de la AeroDevice llevamos Pero están tocando mucha, mucha morralla Está tocando muchísima morralla Recogemos a Unerstal Cuidado que recogemos a Unerstal Ya le ha tocado repetido Y va a recoger el tercer Unerstal, ¿eh? Si ya lo tenía repetido Es que lo ha tenido mínimo Ha pasado por su plantilla dos veces Pues va a pasar una cuarta Vamos a ver cómo pasa una cuarta por aquí Unerstal Vamos a ver, chicos Alemán Portero Unerstal, chicos Una tercera vez Pasa por la cuenta Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, chicos Es garantizado portero ¡Ojo, que viene! ¡Ojo, Madraki! Bueno, algo diferente Algo diferente, tío Oyer, crack Bienvenido, ¿cómo estamos? Por lo menos sale algo diferente, chicos ¿Cómo va? Graveneta Venga, Haller No, Sangaré Bueno, bueno, bueno Este está entre los usables Este está Entra dentro de los usables La Sangareta A ver que me aclare A ver que me aclare un poquito ¿Por qué cada plantilla que vemos Está Gullit? O sea, ¿todavía no podemos conseguir Diecinueve, dieciocho token de los swap? Por favor Porque en todos los lados está Gullit Por favor, que alguien me explique Que alguien me dé una explicación Gullit y Zidane en todas las plantillas TikTok bancando el Twitch Alemán Portero La, 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 la La, 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 la Ready Bites Vamos, por favor Venga Sangaré Sangaré, chicos Bien, Sangaré Sangaré Me gusta Sangaré Está bien Sangaré Tenemos a Gravenberg Por favor Portero No, 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 no Es tremendo Sí Venga, sácamelo Sácamelo Me levanto Sinisterra, tío Nada, tío Nada, nada No, no, no No engañamos, tío No engañamos a E-Sport TuneCamp Sacaré a Gravenberg, por favor Tenemos a Haller O 91 Bueno, venga No está mal del todo, tío Sobre de PlayStation Plus, chicos 11 más 82 Abrimos Va Por los 4.000 Por los 4.000 de anuncios Mario Todo sea por llenarte el bolsillo No, no, no Ojo Messi O Dybala Dybala No había visto No había visto Que luego me decís Mario, es que No han caminado No han saltado todos los fuegos No estaba mirando los fuegos, chicos No estaba mirando los fuegos 87 Y detrás Pues morralla, chicos Si es que el sobre de PS Plus Es esta pedazo de mierda Pues bueno Un caminante, un 85 Y bueno Tenemos un cedido momentos aquí Que está guay, ¿vale? Si nos toca un azar o algo así Pues ni tan mal Pero vamos Vares y la otro ¡Uh! Puskas Ojo Pusquitas, ¿eh? Ojo Pusquitas Que está muy bien, ¿eh? 5 de skill Ojito, ¿eh? Que deberíamos Respecto a Sangare No Bueno, Haller 91 Media 91 Y el gran Mejor que el portero es Quiero probar Pero no me cabe, tío ¡Ojo! Digo, es el momento, tío Es el momento de que nos vayamos Con algún Algún Tots de la ley divise Bueno, tío Estamos Chicos Esto es una mierda, tío Esto es una mierda Este sobre es una pedazo de mierda, chicos O sea Sinisterra, tío Ahora, porque sale todo el rato Sinisterra, tío ¿Pero quién es Sinisterra, tío? ¿Quién te conoce Sinisterra? Perdóneme Perdóneme, Sinisterra No hago nada, tío Sangare 92 ¡Ut! Sangare Bueno, Sangare no está mal, chicos Nah, 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 nah No puede ser, tío No puede ser Todo el rato el mismo ahora mismo, tío O sea, el portero se ha cambiado por Sinisterra ahora, tío Está por aquí Gravenberts Pero es que ya Mira, este no ha salido nunca, eh Es la primera vez que sale en todo el directo Coscu La primera vez que sale este pavo, tío Otro Gullit ¿Pero qué pasa con Gullit? ¿Lo regalan? Madre de Dios, eh Madre de Dios con Gullit, eh Madre mía, chicos Y está... Ah, ¿aquí tienes el club medio muerto o qué? Vale, vale Tiene el club medio muerto ¿Vale? Tiene el club medio muerto Pero tiene a Gullit Tiene a Puskas Ronaldinho Ferdinand Imagino, pues, de hacerse tantos iconos Y el club muerto, chicos Mirad Lo máximo que tiene es una media 83 de vida, eh Gratis Pero nos manda el sobre de Gullit gratis, tronco ¡Ojo! 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 ¡Bignal! ¡Ah! Pone a andar el shareplay Y tenemos ¡Ah! Colombiano Sinisterra ¡No! No, no, no es Gullit No es Gullit, pero mira esto Pero... Pero vamos a ver ¿Pero qué está pasando el día de hoy, chicos? ¿Qué es esto? No es Gullit, pero tiene a Nazario Tiene a Pelé Jorginho Toti De Bruin Toti ¿Pero dónde hay que...? ¿Dónde hay que escribirse para tener estos equipos? ¿Pero qué es esto? Cuenta agafada Se llama el cabrón Cuenta agafada ¿Pero dónde está el gafe? Vamos, vamos, niños Joder Ay, 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 ay Por favor Es que es un déjà vu constante, eh Es un déjà vu constante, tío Pick de la community Venga, hermanos Suerte, va Vamos allá Venga, vamos a por Joris o alguno de estos Laporte, chicos Vale un montón de monedas este Laporte Este Laporte vale un montón de monedas Tremendo Franchu Venga Vamos allá Alemán Volvió Volvió papá Volvió el papá Un erstal Le tenemos en casa, niños Dale, papá Lo cago en la graveneta Vale La fucking graveneta Tenemos por aquí a Coscu Segundo Coscu Yo a la que sacamos, chicos Señores Último Sobre de Tots Del área de base Ha tenido un nombre Por excelencia Hemos tenido a Understal O como se llame El portero Hemos tenido a Sinisterra Y así De los más Tots Sangaré Vamos a ver si en el último Sale el pana Anthony O el pana Gravenberg Lo bancamos ahí, chicos Repito Dejadme en los comentarios Si os ha tocado a la graveneta Imagino que no Porque es Es como buscar El cáliz El cáliz del portero Madre de Dios Acabamos como empezamos Acabamos como empezamos, chicos Con un portero Alemán Un erstal Bueno Acabamos como empezamos Así es la vida, chicos Así es la vida del náufrago Tenemos al portero de nuevo El bucle infinito Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8, chicos Nos vemos Un besazo Chao, chao Chao